Entrevistamos a Andrea Visione, Vicedirectora Socioeducativa de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM, del Barrio 9 de Julio. En 2001 ya me encontró en el Barrio 8 de Mayo, muy perquita de donde estaba la escuela. En ese momento yo hacía fotografías. Yo entré al Barrio 8 de Mayo a ayudar, y me ayudaron, me descubrieron, siempre digo me parieron, y me dieron un lugar, me dieron una profesión, me dieron una familia, me dieron un horizonte en la vida, me descubrí militantes, y cuando empiezan en 2013 las organizaciones sociales empiezan a contar que hay una propuesta desde la Universidad de San Martín, junto con el Ministerio, de armar una escuela secundaria. Dije, sí, tengo que estar acá. Y empecé como coordinadora socioeducativa. Ahora soy la Vicedirectora Socioeducativa. Bueno, el rol tiene que ver, es una persona que está siguiendo las trayectorias educativas de un grupo de estudiantes que no haga que ese estudiante deje a la escuela. Vincular esos conocimientos que la escuela tiene que dar con lo que a ese estudiante le sucede en su vida, es lo que hace que se siente interpelado. Tiene orientación técnica y orientación en bachilleros naturales. Es técnica en industria de los procesos, orientada al plástico, porque estamos sobre tierras recuperadas, relleno, en un asentamiento, nuestras familias viven, muchas de ellas del reciclado y de la recuperación de residuos. Y nos parece que ese valor agregado que podemos generar con formación técnica le da al recuperador ciruja un valor agregado. Info Reconquista. Bueno, este año tenemos inscripciones a partir del 8 de noviembre, del 8 al 12 de noviembre. Se acercan a la sede del barrio de Lanzones. Tienen que ser estudiantes que estén terminando sexo grado con certificado de no regular, partida de nacimiento, DNI, un adulto a cargo, llena de una ficha, y después se hace el sorteo por barrio. Porque nuestra escuela, las organizaciones que la fueron creando y que fueron parte siempre de la escuela, decidieron que sea una escuela no solamente del lugar donde se asentaba la escuela, que es Lanzones, sino de todo el área de Reconquista. Entonces tenemos cupos por barrio. Si tenés información para compartir, comunicate por WhatsApp al 1556-63-3536 o al 1570-32-6313. Info Reconquista. Una construcción comunitaria. Voces del territorio. 1556-63-3536. Conversamos con Nancy Capelloni, Secretaria de Integración Educativa, Cultural y Deportiva de la Municipalidad de General San Martín y candidata a concejal para las próximas elecciones legislativas. Es un honor encabezar la lista del Frente de Todos acá en San Martín. Yo pertenezco a un equipo muy grande, junto a Gabriel Catopodis, que venimos llevando tareas muy importantes en San Martín y que va transformando la ciudad. Hay un proyecto de ciudad. Tras de cada obra grande que se va haciendo, hay un sentido que necesita de concejales, porque cada emprendimiento que hace el Ejecutivo necesita la aprobación de la legislativa. Por supuesto que nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos. El 63% del padrón fue a votar. Es decir, que hay un 37% que no lo hizo. Mucha gente en San Martín que no se acercó. Así que, bueno, estamos redoblando los esfuerzos y comunicándole al vecino que el voto de cada uno de ellos es importante, porque es el que decide, ¿no? Nosotros en San Martín, como te decía, se llevaron adelante obras increíbles. Acá en el área de Reconquista, pero en todo San Martín, ¿no? Programas como este Estado Municipal también va a buscar a los jóvenes, a los adultos, casa por casa, para invitarlos a retomar los estudios, acompañarte, mostrarte cuál es el fin más cerca de tu casa, acompañarte también con el mejoramiento habitacional, con estos préstamos. Este Estado Municipal influye mucho. Las 158 escuelas del partido de San Martín fueron intervenidas. Ustedes acá tienen la 65, la 31, que están hermosas. Mirá, el Estado en el gobierno de Macri se endeudó a la Nación, mucho. La provincia se endeudó y muchos municipios se endeudaron. El municipio de San Martín nunca se endeudó. Fíjate, toda la obra que hizo el gobierno municipal nunca tomó un peso de deuda. La gente tiene que ir donde disfrutar. Tiene que haber una radio como esta, que le da oportunidades, y el Estado tiene que estar acompañando. Los problemas hay un montón. La economía se está moviendo, pero todavía el vecino no lo está percibiendo. Ahora, la solución a todos esos problemas no lo va a encontrar en Juntos, seguramente. Vamos a encontrar la solución en el frente de todos. Escucha Info Reconquista todos los días por los 89.5 MHz o en el canal de YouTube de FM Reconquista. El bachillerato popular La Esperanza de Loma Hermosa nos hace una invitación. Desde el bachillerato La Esperanza queríamos invitarlos a un festival que vamos a hacer el día sábado 6 de noviembre a partir de las 17 horas con el motivo de juntar fondos, recordar fondos para nuestro bachillerato, ya que hemos sufrido hace muy poco tiempo un robo en el que nos han sustraído varios insumos que tienen que ver con la educación de nuestros alumnos y que lamentablemente, bueno, hemos perdido. Vamos a contar con la participación de Julio Romero, compañero del territorio que siempre nos da una mano, Javier Zacarías, el cantor del tren, más algún ballet y algo de percusión que van a hacer algunos compas y la municipalidad también nos va a mandar algún grupo sorpresa, así que va a estar bueno que puedan todos venir y darnos una mano. Vamos a poner un buffet económico. Bueno, el bachillerato La Esperanza queda en Avenida Vaperón 6682 entre Einstein y San Martín y bueno, los esperamos entonces el sábado 6 de noviembre. Escucha Info Reconquista por los 88.5 MHz FM Raíces del Espíritu. Este 6 de noviembre se realizará la Feria de las Colectividades en el Barrio Libertador. Lo presenta José Fariña, vicepresidente del Club Social, Cultural y Deportivo Paraguayo Argentino. Quería aprovechar, hacerle, convocar a todos los vecinos acá de la zona, acá de la zona Reconquista, Barrio Libertador, Barrio Hidalgo, bueno, toda la zona acá de José León Suárez. Le quiero hacer una, llegar a una invitación especial, la Feria de las Colectividades, que se va a realizar el sábado 6, sábado 6 de noviembre, en el Barrio Libertador, OMBUS 7.780, sábado 6 de noviembre, de 9 a 15 horas, en el Club Social, Cultural, Deportivo Paraguayo Argentino. Así que están todos invitados, a todos los oyentes, que transmita a sus vecinos, a sus amigos, a participar en esta feria, muy importante también para todas las comunidades, todas las colectividades que están participando en esto también. Escucha Info Reconquista por los 96.9 MHz, Radio Cristo de los Villeros. Agustina Gasparini nos cuenta sobre la charla de prevención de violencia de género organizado por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, OPISU, y el Bachillerato Popular, La Esperanza. El día de ayer hicimos el primer encuentro de nuestro ciclo de tres charlas sobre violencia de género, herramientas para detectarla y denunciarla. Fue un encuentro muy, muy ameno, en el que no solo tratamos cuestiones más prácticas sobre nuestras leyes nacionales y provinciales y sus puntos más importantes, sino que también abrimos un espacio de confianza, y de apoyo para quienes pudieron contar sus experiencias. Así que los invitamos a la próxima reunión, la fecha aún es a confirmar. Entre más personas podamos asistir, más enriquecedora va a ser la charla y más vamos a aprender todos. Coronavirus sin violencias. No estás sola, podemos ayudarte. Atención y asesoreamiento en casos de violencia de género. Comunicate telefónicamente o escribí al 147, opción 1, en San Martín. 144 desde todo el país. Escribí al WhatsApp de lunes a viernes de 8 a 14, al 11, 23, 24, 69, 66. 11, 23, 24, 69, 66. Y todos los días, desde las 14, al 11, 36, 28, 86, 52. Coronavirus sin violencias. Por urgencias, podés acercarte a Espacio Mujeres. Ramón Carrillo, 22, 09, San Martín. 48, 30, 0, 5, 86. Escribinos un mail al guardiageneromsm arroba gmail punto com. Atención en casos de violencia de género. San Martín, Estado presente. FM Reconquista. Info Reconquista. Voces del Territorio. Graciela Ona, Secretaria Gremial de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina, CTA Autónoma, de la Zona Norte, nos informa sobre las actividades gremiales y sociales que desarrolla la organización sindical. La CTA Autónoma es una central obrera donde concluyen varios gremios. Junto a mi compañera Hilda Palavecino, que es del territorio de San Isidro, desarrollamos la CTA Autónoma en Bajo Boulogne. Bueno, desde ese lugar nosotros asistimos a comedores tanto en Vicente López como en San Isidro y en Tigre. Y debido a la gran demanda por esta pandemia y todo lo que ha ocasionado, empezamos a asistir a algunas familias y desarrollamos una olla también. Debido a la necesidad que estamos viendo, comenzamos a asistir a familias con mercadería. Al ser un gremio del Estado, tenemos delegados en todos los ministerios, entonces tratamos de solucionar los problemas de los compañeros, tanto de los compañeros que pertenecen a nuestro AT, como los compañeros que están dentro de la central obrera, que son compañeros que están en la economía informal. trabajan precariamente o informalmente, pero nuestra central los afilia y los reconoce como trabajadores. 14 de julio 2035, bajo Bulogne, a todos aquellos compañeros que tengan ganas de emprender algo, creo que es el momento que el Estado nos está dando las herramientas y nosotros las tenemos que utilizar para crecer. Escucha Info Reconquista en los 91.7 MHz por FM, la UDI, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ángela Viloch, miembro de la Comisión Directiva del Virreyes Rugby Club, nos comenta sobre las actividades educativas de la institución. Tuvimos hace un tiempo un acercamiento del Ministerio de Desarrollo en donde nos impulsaban a abrir este espacio de primera infancia o centro de primera infancia y nosotros nos lanzamos como siempre. Tuvimos la suerte de poder inaugurarlo hace 15 días casi ya. Pero bueno, eso nos permite a los chicos un montón de temas de estimulación y demás y a las madres tener espacio para estudiar también o trabajar. Es un grupo de rugby. Ya hace 19 años. Pero para mí me gusta decir que es un club de oportunidades más que de deportes. Hay fútbol femenino desde hace dos años y este año masculino. Tenemos danza. Acaba de terminar la serie de las universidades que se desarrolló en el club. Tenemos apoyo escolar y tutoras para que todos los juveniles tengan un seguimiento. Es un club abierto a la comunidad. No es necesario pagar cuotas sociales como en un club. Es Hipólito Yrigoyen 6702 la ruta 202 llegando a la rotonda de Banca Ná. Info Reconquista Una mirada comunitaria y popular popular y comunitaria sobre la realidad de nuestros barrios. Pablo Reynoso director del colegio Santa María del Camino nos comenta sobre la asamblea de vecinos del Bajo Bulogne que reclama por la erradicación del cementerio de autos robados ubicado junto al Camino del Buen Aire. Muy buena la convocatoria. Me esperaba que fuese esta primera convocatoria allí con tanta gente y para mí fue una a verdadera sorpresa que los vecinos se hayan acercado. Creo que hace falta movilizar todavía mucho más el barrio. La burocracia está acá por un lado y por otro lado problemas que por ahí nosotros no conocemos de todo hacen que cosas que nosotros creemos que se deberían resolver rápida y fácilmente a veces no son tan así. Había dos personas del parque público de ECA y de hecho nos hicieron llegar una invitación para una asamblea un encuentro que va a ser se va a hacer el 23 en donde va a estar presente ellos la gente del parque público de Villa de Lina la gente del bajo del Bosque Alegre y nos invitaron especialmente para que estuviésemos presente también en ese encuentro en donde la idea es un poco visibilizar los temas medioambientales del patio de San Cidro una mirada comunitaria y popular sobre la realidad de nuestros bares El amor es un concierto de emociones mil razones para así poder cantar el encuentro y no sé cuántas despedidas mi guitarra me ha sabido acompañar no quisiera que su estrella aún se apague en la calle del amor quiero alumbrar serenata al balcón de tu mirada cautivarte en total complicidad dejar en tus manos mi guitarra luego de entregarte el corazón no podré cantar si me dejaras esto fue Info Reconquista Voces del Territorio